¿Ya has sabido algo de Berta? ¿Hay alguna noticia de ella? Fue grave. Rayó el techo de la casa. ¿Qué? Están pasando tantas cosas extrañas en esa casa que no tienen ninguna explicación. No sé ni qué decirlo. ¿Y no será que la casa está embrujada? A ver, a ver, a ver. ¿Es en serio? A ver, por favor, ya quiero que se lo tomen en serio. ¿Es en serio? No, 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 momento, esto es delicado. Existen. Si ustedes supieran lo que está pasando en la casa de su tía Jimena, créanme que no estarían tan tranquilos. Bueno, mamá, cuéntanos entonces, porque queremos saber. Sí. Quizás podamos ayudarlos. Permiso, familia. Norma. Hola. Tío. ¿Cómo estás? ¿Quieres tomar algo? No, no, está bien. Oscar, ¿tienes noticias de Berta? ¿Cómo sigue? Pues la dejo en el hospital. Está bastante desbaratada. Esa mujer por poco se le muere. Sí. ¿Pero cómo es si puede quedar inválida o algo así? Esperemos que no. Llegó con varios huesos rotos y le van a hacer una tomografía para descartar cualquier trauma cerebral. Ay, no, pobre mujer, Dios mío. Ahora, por un buen rato, vamos a estar sin ella en la casa. Lo importante es que se mejore pronto. Ya llevamos dos personas a tu casa para que ayude mientras se sale bien. Muchas gracias, Norma. No hay una pregunta. Juan, ¿Juan está por aquí? No, no, no ha llegado. ¿Quieres hablar con él cuando llegue? No está bueno. En ese caso, me gustaría, si me lo permites, Norma, hablar con mis sobrinos a solas. Pues, sí, claro, ni que estuviéramos bravos. Bueno. Vamos. Ya venimos, mamá. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Esto qué es? ¿Una conversación privada o me está tirando en el encerrón usted, cuñada? Pues, me llama la atención que me lo digas. Cuando tú eres el que siempre te estás encerrando con mis hijos en sus habitaciones, siéntate. Nah, di lo que quieras. Y la verdad no me voy a sentar, yo estoy que me voy. Más bien quiero saber de qué se trata todo esto. ¿Te trata de Jimena? Y de la casa del Molino también. ¿Y qué tienes que ver tú con ella? Esa casa está en mis terrenos. Yo puedo arrendar ese vegestorio que sea, no sirve para nada. Pero en realidad no me interesa mucho la casa. Me interesa saber la gente que vive ahí. Te repito, Norma, esos terrenos son de mi propiedad. Y yo puedo arrendárselos o permitir que viva quien quiera ahí. Es asunto mío. Bueno, también es asunto de Jimena. Porque según yo, la casa también es de ella. Sí, yo... Y también los terrenos, ¿no? Sí, claro, yo conozco sus derechos. No entiendo. ¿Por qué no le dices las cosas como son? ¿Qué le estás diciendo a Jimena? ¿Que en esa casa viven una pareja con un niño, según le dices? Bueno, tú y yo sabemos que eso no es así. En esa casa vive una mujer sola con su hijo. ¿Cuál es la diferencia si vive una pareja, una mujer con su hijo? A ver, ¿cuál es el problema, Norma? El problema es que le estás mintiendo a Jimena. ¿Quién te dijo eso? Jimena, te digo que le estoy mintiendo. No. Me lo dijo Romina. La mujer que vive en esa casa. ¿Cuándo van? ¿Tú te atreviste a ir a hablar con esa gente? Te estás metiendo cosas que no te importan, Norma. Así es sencillo. Oscar, Oscar, Oscar. Háblame bien, por favor. No me faltes al respeto. No, me lo estás faltando a mí. Yo no te lo falto. Y si es cierto que he metido mis narices en los asuntos y en los problemas de tus hijos, más de la cuenta. Pero eso no te da ningún derecho a que te metas en mi vida privada. Oscar, tú sabes que yo te quiero mucho. Tú eres más que mi familia. A ver, él es hermano de Juan. Estás casado con mi hermana Jimena. Pero es que yo necesito saber si hay algo más detrás de toda esta situación. ¿No me parece normal? Estás defendiendo a una mujer agresiva que maltrata a su hijo, que además reclama cosas que no le pertenecen, Oscar. ¿Hay algún vínculo entre tú y esta mujer que no me quieras decir? Mira, Norma, si vamos a tener que tomar distancia por este tema, lo vamos a hacer. Lo que sí no te voy a permitir es que te metas en mis asuntos. ¿Estamos? Oscar, Jimena está obsesionada. ¿Ya? No solamente con esa casa, con Duván también. Y a mí sí me da miedo que todo lo malo que le esté pasando esté relacionado con esta casa justamente y tenemos que protegerlo. No tiene nada que ver, no sigo hablando. No queremos, no hablemos más de este tema, ¿eh? No va a hacer daño. Dejámosla ahí, por el bien de los dos. ¿Y ya está? Ahora déjame irme. A ver, déjame una pregunta. Dame, dame, dame. Norma, por favor. Una sola pregunta. Por favor, respóndeme. Esta mujer, Romina, es la hija de la empleada que ustedes tenían en esa casa antes de que viajaran al exterior. Dime, ¿es la misma persona? Dorma con todo el dolor del mundo. Dorma, Lizondo. Te voy a pedir que no te acerques nunca más a mi casa. Y si trata de... de no ver a tus mellizos o a tus hijos, yo te prometo que no me vuelvo a acercar. Y hasta aquí llegamos. Ahora, con permiso. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta sin este temblor pero no sé sentir mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!